Se los expliqué y más no puedo contar porque me acabó feo. Me acuerdo una vez, mi mamá tiene una tienda de ropa, ¿sí? Sí. Y una vez mi mamá... Si es la que tienes en el vídeo, está muy guay la tienda de ropa. Está muy bien decorada, ¿eh? No me acuerdo en cuál vídeo. Bueno, en fin. Resulta que una vez entraron a robar y mi mamá lo notó y llamó a la policía y todo eso. O sea, de que... Pero ¿cómo lo nota? Mi mamá lo notó cuando notó que tenía un disparo en YouTube. Es que los ladrones se acercaron al mostrador y agarraron el celular y dinero mientras ella atendía. Entonces, en el momento en el cual sale la gente, ella como que siente algo raro, va y checa el mostrador y no tenía ni su celular ni el dinero. Sale corriendo y le pega una cachetada a una de las... Era un chico y un chico. Y fue a la chica y le dio una cachetadota, pero impresionante. Y, por esa cachetada, no se pudo llevar a cabo el proceso para detener a las personas. Porque lo llevan a... Lo amenazaron con poner la demanda de, básicamente, agresión. Es que es increíble. Es que es increíble. Echala ahí y echa a la cámara, eh. Bueno, bueno, bueno. Es una buena mierda. Es bien, tío. ¿Ves? ¿Ves? ¡No soy yo! ¡No soy yo! Pero eso está permitido. No nadie ha dicho nada. Pero vamos a ver... No nadie te ha dicho nada, tranquilo. Pero, Juan, si te están robando, yo creo que está permitida la violencia, ¿no? Es la defensa propia. No, eso es en América. Eso es en Estados Unidos. Coño, defensa propia. ¡América! En Colombia se lo pasa, dicen por aquí. Sacas tu Walter y no pasa nada. Pues eso fue en Colombia, mi pana. ¿Sí? ¡Oma! ¡Anda por listo, Mario! Que lo dicen en el chat, que yo no lo he dicho. ¡Pues es el de Colombia a mamar! ¡Mario a mamar! ¡Dicho era el chaval del chat! ¡Ah! ¡Mario a mamar! ¡No! No, no, no. Tú lo has reafirmao. ¿Os habéis dado cuenta de que parece una mega rampa, pero es un cara cara? Es increíble, eh. Es un cara cara ramposo. ¡Mega rampa con cara cara! La cara… El cara… El cara mega cara… El cara mega rampa… El tema rampa cuesta arriba. Cuidao, eh. La mega rampa con cara cara de… La mega rampa con cara cara y cara. Joder, pato. Joder, Danny Reeb con cara. Joder, Danny Reeb. Voy con el primero, eh. Voy con el primero, eh. La mega rampa más cara. La mega cara de más cara de Danny Reeb. ¡Ah! Porque hay uno que llora como un gato, tío. ¡Uh! ¡Maaah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Komanche ya! ¡Komanche ya! ¡Komanche ya! ¡Komanche para! ¡Komanche para! ¡Komanche para! ¡Komanche para! ¡Mentiroso! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Y no se ha suscrito a nadie, mentiroso! ¡Chinga tu madre, pinche Mario! Tío. Me voy a suscribir a su canal solo para que se caiga un rato aquí, ¿vale? Para que se mutee. ¡Hostia, Juan! ¡Gobrón! ¡Juan, increíble! Estoy gordito. ¡Lo llego! ¡No! ¡Qué, un bochito! A ver, suban por la derecha. Bajen por la izquierda. ¿Cómo se le llama a este coche en España el que…? Sexo. Carbi. Carbi. Sexo. Sexo. Le llaman ese coche. En España. Oye, pues… Muy raro. Pensé que le dirían Volkswagen o algo. Sí, Volkswagen. ¿Por qué? ¿Por qué me tiras? ¿Por qué le llaman sexo, Auron? Porque antiguamente se utilizaba mucho para practicar el coito. Ah, ok, ok. El coito anal. ¡Uuuuh! Oye… En este, Jackie Robb lo hacen, ¿no? Es cierto. En este coche de Jackie Robb lo hacen, en el Titanic. Nadie me lo explique. Exacto, es un guiño a España, a Titanic, correcto. Sí, a Titanic es correcto. Es un guiño a España. ¿De qué coño están hablando? ¿Por qué están hablando el Titanic? En el Titanic había un toro en la bodega. Sí, sí, sí. Los Borne, creo. Es un guiño a la alhambra, tío. Arranca el Titanic, mataron el toro y se lo comieron entre dos de la tripula. Es lo que hago yo en toro. Hay gente que sobrevivió porque se agarró al cuerno del toro. Y así nos hundían. Es muy española esa película, eh. Sí. ¿El Titanic? Sí, pero yo sé, está grabada ahí en Ibiza. En Lanzarote. Está grabada en Ibiza. Está grabada en Matalacaña. Es cierto, para los que hay… De aquí nadie ve élite, ¿no? La serie de élite. No, gracias. No, 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 no. Yo soy muy de esas series de calidad. Hay un momento de la serie que dicen que van a Ibiza y está en Alcorcón, en una lista de Alcorcón. Os lo juro que está en Alcorcón. Están debajo de tu casa, Mario. Te lo juro que la han grabado aquí al lado. Tú dices que está en Ibiza, tú. Lo grabaron en la calle de atrás, donde vive. Dice, nos vamos a Ibiza, tú. Están en Alcorcón grabando. Y Mario gritando por ahí. Gran serie, gran serie. Que está a 20 minutos en Ibiza. Gran serie, os lo prometo, es una gran serie. No me esperaba esto de Ester, la verdad. Muy recomendada, muy recomendada. ¿Cómo ratean con eso, tío? ¿Cómo ratean con eso pagarle? En la Jouki, en la Jouki lo graban, tú. Hostia, no, no. Tienes que verlo, tienes que verlo. ¡Ah! Sí, sí, nos vamos a Ibiza, tú. Pero si no me pidieron permiso. Jouki es mi discoteta. En la Yuwoki. En la Yuwa, eso. En la Yuwoki. En la Yuwoki. En la Yuwoki. Oye, Josepo está jugando. Josepo está jugando. Juega, Josepo, juega. ¿Quién es Josepo? Oye, pues el creador. Déjalo que juegue. Ha creado la carrera. Jajaja. 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 ¿Pero qué ha hecho Josepo? A ver, le tienes que jugar aquí, tío. Pues el mapa. ¿Qué ha hecho el mapa? ¿Qué ha hecho el mapa? ¡Ah! De verdad, chicos. Lo que es la ironía, lo que os cuesta la ironía hoy, chicos. De verdad. Desde la primera vez sé quién es Josepo. Se le ha complicado a Josepo un poco, eh. ¡No! ¿Quién me ha tirado? Tómame los huevos, el que me ha tirado, tío. Yo meto a mis suscriptores que se salen. ¿Cómo no voy a saber quién es Josepo? No, no, no. O sea, Mario. Josepo. Eh, Auron. Es por el hecho que la ironía no se te vea bien. Josepo. A mí me gusta la élite. ¿Qué quieres que le haga? Es una serie muy educativa. Yo no conozco a Josepo, yo solo conozco a Josepo 90. ¿Quién es tu personaje favorito de élite? ¡Ah! 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 ¿RoverPG? Yo en el insícito intercambiaba casos de Son Goku. No me metía cocaína. Es correcto, es correcto. La verdad que sí. Claro, claro. 16 años tienes tú. Méteme. 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 Me gusta. 16 y los actores tienen 35 cada uno. Sí, eso es bueno. Uno está divorciado y otro viudo. Los hay con hijos ya. Pero eso era como los Serrano. Fran Perea tenía 30 años. Fran Perea, tú. Iba a segundo de la ESO. Fran Perea es el que lo lea, eh. Fran Perea es el que lo lea. ¿Han notado que hoy estamos jugando tan chilling? Es porque no está Focus. No está tocando los huevos. Es verdad. Oye… Estamos aquí cagándonos de risa de nosotros. ¿Sabes? Estamos hablando de cosas como élite, tío. Sí, estamos hablando de élite. ¿Estamos hablando de élite, tío? Mario… Qué hijo de puta. Mario… Voy con el gordo, quitaos. Voy con el gordo. Voy con el gordo. Sí. El amarillo que tengo a mi derecha. Tú y yo, panitas por siempre. Oye… El amarillo tiene… No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Me enganché. Oye… Toma rampa una rampa. ¡Aaah! ¡Una rampa! ¡Mario, quédate ahí, quédate ahí, Mario! Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. No, tío. He hecho rampa con alguien. No, no. Conmigo, conmigo, Mario. No me jodas. Sí, menudo salto ha dado el Pol, tú. A ver, Pol, te dejo pasar, orangután de puñeta. Ya llegamos. Chicos, vamos con el mamut, aparte. Auron, Auron. ¿Qué haces esta mierda? No, Mario, te baño, te baño. Frena un poco, hermano. Dani, Dani. Ahí, ahí, para mí. Para no boolearnos, Mario. ¿Qué motivo hay? Estás aprovechando el bot. Mario, ¿por qué ves élite? Porque le gustan las chicas que salen. ¿Qué quieres que ve, Auron? A mí me gustan mucho los documentales reales de asesinatos. A Mario le gusta este. A Mario le gusta. Si alguien dice, coño, voy a ver élite. Mario, velate… Mario… Mario, ni que tuvieras 13 años, Mario. Oye… En serio. Porque ya vi la primera, pues ya tengo que ver todo, tío. Es que es normal que haga élite, porque hacerla le cuesta 5 euros… Se van al corcón a grabar, es que… Claro, porque… ¿Cómo te vas? Si todo el mundo conoce la discoteca aquí, ¿cómo dices que vas a Ibiza, por favor? Estamos sin cuestión. A Ibiza. En la tercera temporada graban en la discoteca de Ibai y tú. Y van a decir que están en Cancún, tú. Nos vamos a Punta Cana y aparecen ahí en la discoteca de Ibai. ¡Ah! Otra vez. Me he cao en la puta. Puta mierda, élite. Es lo peor del mundo, eh. En serio. Era en serio. ¿Cuál era la otra serie que… En parte de España pido perdón por élite, de verdad, pido perdón. ¡No! A ver, si te sucedero, la tercera es un poco mierda. Oye, pero mucho criticar, pero se la de las más vistas de Netflix, eh. Claro, dice lo tú, Dani. Dice lo tú, Dani. Mira, mira, mira… ¡Mira cómo se lo sabe! ¡Oh, de verdad! Presupuesto… Presupuesto de la primera temporada… ¡Ay, iba primero, iba primero! Mario… Mario, yo no he visto élite, pero tengo un gusto cumposo sin mirar a élite. A mí me gusta mucho Riverdale. ¿Sabes? Yo veo Riverdale… A mí me gusta doble tensación, amigos. La mejor serie, así de adolescentes y tal, es Skins. ¡No! Rebelde Way. No, Skins es muy buena. No te fallaré. No, no, no… ¡Ah! 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 ¿Sabes, fuera de mamada, cuál de adolescentes está extremadamente buena? Jordi Shore, Jordi Shore es lo mejor que hay. ¡Oh, pendejo! Euphoria. Euphoria recomendada. No, no. Pulseras rojas. Pulseras rojas. Muy buena. No, euphoria es muy buena. ¡Riverdale! ¡Riverdale! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Lloré. Lloré. Yo soy muy fan de Riverdale. Lloré. Es como Dani Huiza. ¿Cuál es tu película favorita, Dani Huiza? Torrente. ¿Tú es tu favorito? Torrente. Santiago Segura. El de Torrente. Dice encima. Dice la pescadera de Torrente. Sí. Torrente. Torrente. Es Neusa Sensi. Fuera coña, la mejor película del mundo es el IG. Abro debate. ¡No! ¡Torrente! No sé. Mario, ¿cómo que el IG? Es la mejor película que hay. ¡Ah! Me puedo poner muy lento. Mejor ser adolescente. Yo soy muy fan de esa chaval. Merlí. Merlí. Gana, José, pues, amigos. Merlí. Esa es muy buena. Mejor ser adolescente. Merlí es muy buena. Encima de Cataluña. Muy buena. Mejor ser adolescente casi ángeles. ¿Ya lo he visto? No, no me lo he visto. No, no me lo he visto la verdad. No se la ha visto. Lo mejor que hay en Netflix es el documental de Jordina. Ay, lo siento, José. No me lo puedo creer esto. ¿Quién tiene Jordina? Jordina. Jordina, ¿no? Jordina. Jordina. Jordina Alba. Jordina Alba. Jordina Alba. Gran lateral derecho, eh. Oye, os estoy dando tema de conversación hoy, eh. La verdad. ¡Ay, po! ¡Gana, Josepo! ¡Gana, Josepo! A la carrera no le estamos… Oye, ¿qué pasa hoy? ¿Estamos jugando a GTA? No sé ni a qué estamos jugando. Estamos hablando, Josepo. Estamos en una entrevista, pero con carreras de fondo. Sí, es correcto. A ver… Un poco carreras guay esto, eh. Me encanta mucho y sí les voy a recomendar a todos y no es mame, vean Dark. Dark es muy buena. Escucha, yo me vié mucho. Me vié mucho. Dark es mucho porro. Dark es mucho porro. Dark es muy difícil, tío. Yo no me entero. Dark es muy complicada. Es muy porro. Dark es muy buena. Y yo soy un chico simple. Yo no me enteraba, tío. Vamos a comparar a DJ Mario viendo Elite con Dark. ¡Una vez! Hombre, claro. Está acostumbrado a Elite. Ahora que dice a DJ Mario que ve Elite. Elite, que la mayor trama es que el Jona le ha comido el chocho a otra. Esa… Josepo, lo siento por esto, amigo. ¿Quién tiene sabe de conocimiento? ¿Quién le ha comido el culo a Lorena? A ver, igual. Sí, tienen algo más simple. Entonces, vean a… Twitch.tv barracomancha. Ese roleplay bien chingón. Es una serie. Debe tener Elite. Como no hay culo en Dark, pues no la ve, ¿no? Que yo he visto Dark. ¿Qué vas a ver? Mario, no me lo creo. Que sí, hombre. Que es la que van atrás del tiempo en una puta cueva. Oye. Sí, sí, sí. Está muy buena. Se mete en una cueva y se van a… Su padre. Van atrás en el tiempo en una puta cueva. Que sí. Que está bien resumido. Que está bien resumido. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Claro, coño. Que yo sé mucho. Yo tengo mucha culpita. El protagonista es el Bernabéu de élite. Es el mismo. Y están en Alcorcón, grabando en una cueva de Alcorcón. El protagonista de Dark es el Bernabéu de élite. Sí, es ese. Igualdito. ¿En serio? Míralo. El de cuenta B. Se lo llevo, amigos. Es el mismo. Pueden ir 33 años adelante o 33 años atrás en la cueva. El que está con Aitana, que no, porque no. Aprendió alemán para grabar Dark, creo. Dios mío, no puedo. Primero, lo del alemán ya confunde, ¿eh? Yo aprendí alemán. Está en rodilla la carrera de los amigos. Es que me estoy diciendo que no, yo tengo cultura, coño. Aprendió alemán solo para hacer Dark, hijo puta. Elito estaría justito en cultura, ¿eh? Eso sí que es implicarse en el trabajo, ¿eh? Qué grande Bernabéu. Qué grande el Bernabéu, tío. Y luego con Aitana. Aitana le conoció bien dos años. Aquí, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero aquí en Latinoamérica se hizo una versión latinoamericana de High School Musical. Y en lugar de básquetbol… Y también hay una de aquí no hay quien viva, que es increíble. ¡No! ¿Aquí no hay quien viva la Tham? Sí, sí. ¿Quién es Emilio? ¿Quién es el portero? De aquí no hay quien viva y una versión colombiana que no tuvo nada de éxito y duró como una semana. Ah, también de Aida. Aquí en España tenemos una hecha también de eso. Se llama la que se destina. Juan, también hay una versión colombiana de Breaking Bad, se llama Metástasis. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. En YouTube les recomiendo ver comparación de escenas de Metástasis y Breaking Bad. Ese es su precio. Es cagadísimo, Daniel. La neta, la neta. Oye, en la TAM teníais Betty la Fea, ¿no? Aquí teníamos Bea la Fea. Yo, a partir de ese momento, oculto el pasaporte, lo juro. Aquí era Bea la Fea, sí. Betty la Fea… No, Bea la Fea. No, hicieron Betty la Fea. Amigos, no sé de qué están hablando. Estoy un poco perdido. Ah, sí. El mamá reconoce por cuatro meses. Habana reconoce por los servicios de la Félix C. Reconoce por el Prime. Reconoce por el Prime. Reconoce por 12 meses. Grané. Reconoce por el Prime. Reconoce por el Prime. Reconoce por el Prime. Básicamente Auron se soltaba el pelo y se quitaba la gafa. Ya está. Juan, no te rías, que Superman es lo mismo, ¿eh? Ay… Ay… A la morra le cuesta una serie completa. Hostia, Josepo. Perdona, Josepo, por las cadrenas. No le hemos puesto atención. Lo que fallaba era la coleta. Lo que fallaba era la coleta. El copete este horrible que tenía era quitárselo y ya está. Hacían una cámara lenta, movimiento de pelo, cámara lenta y la gafa fuera. Y ya está. ¿Cómo quitarse Fea? Pues quítate el copete. Tutorial. Quítate la coleta, coño. Ay, Dios mío. Lo peor de todo es que nosotros aquí burlándonos de series españolas y lo peor es que la mitad de ellas las ha dirigido por los… El director de élite es Paul. A Paul le ha dolido cuando he dicho lo de élite. Sí, 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 sí. Paul es muy de élite. Paul es muy de élite. Paul graba las escenas… ¿Tú solo? Paul, tengo una duda siempre. Hay algunas escenas de élite donde no están follando. Estas son las que…